Música Música y galera De obede y de obede De obede y de obede De obede y de obede Se llama Edgar Mauricio Martínez Y su canción se llama El Duelo desde mi Infancia Música Música Si esto viene por apellido, no sé por lo que sucedió. El juego desde mi infancia es el gran Mauricio Martínez. Vecina, ¿cómo le va? Va a decir mi mamá que si no se detesta, no va a decir mi mamá. El gran Mauricio, aquí está Martínez. El gran Mauricio Martínez. Y me gustaría ahorita la primera vez a mi casa.